Música Buenas tardes, yo soy Lalo Valle, el director de Los Cortos, FB y Ferrum decidieron apostar a contar historias de diseño industrial desde otro punto de vista ya lo vieron más de 70.000 personas en el sitio de FB y Ferrum cada una de las conversaciones tardaban hora, hora y media, dos horas y había que resumirlo en seis minutos así que si quieres voy a empezar con Ricardo Blanco que fue uno de los primeros que hicimos la primera idea era agarrar una gran pared de 50 metros pintada de blanco, poner cada una así y que te vayas sentando en cada una a charlar sobre la misma intracticable Intracticable A veces me preguntan cuál es la preferida no tengo ninguna preferida, siempre la preferida es la que voy a hacer pero si tengo una relación con el producto bastante intensa es decir, sé por qué se hizo, cuándo se hizo, qué dudas si bien tengo una facilidad para generar ideas de silla por ahí me demoro en una estupidez de si un palito tiene un agujero más o no si lo hace seriado o no o sea que no me preocupa el total sino a veces ciertos detalles hoy estaba leyendo unas notas de Charles Sim y él decía que el detalle es el diseño, ¿cierto? yo creo que una silla es una suma de pequeños detalles en el cual debería pensarse que ninguno sobra y que no falta nada y creo que no se va a acabar a menos que se nos caigan las nalgas no se va a acabar la silla así que por lo menos hay para trabajar hay sillas de metal también como la era del metal del señor Longini creo que fueron tres horas de grabación donde el caballero planteó una clase y realmente yo ahí vi la importancia del consumo cómo nos empujan a comprar determinados productos cómo es el mercado al lado de las figuras que tengo en esta mesa y de los otros protagonistas de los videos no tengo tantos productos ni tanta carrera realmente entonces me pareció que lo interesante era hablar un poco de determinadas cuestiones que se habla mucho en los ámbitos académicos pero que en realidad el público general no tiene acceso a entender un poco cuáles son las cuestiones de fondo que se discuten, ¿no? había algo en común en todos los diseñadores que es estar acostumbrados al cambio cambios, 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 cambios todos los días proyectos nuevos elementos nuevos cuando visité el estudio de Eduardo empezamos a charlar ver qué cosas había y me muestra el sillón metamorfosis sinceramente sinceramente se me borró la cabeza sinceramente qué objeto y a partir de ahí comenzamos a hablar ahora estos muchachos que tenemos acá en la web la producción que tienen es increíble entonces segmentamos dije bueno ¿cómo hacemos con Eduardo? bueno, vamos a hablar de todos los cambios que sucedieron en su vida en el aspecto del diseño cómo influenciaba el arte en su vida y bueno, básicamente era la obra de Kafka en un momento se había puesto un poco densa la obra de Kafka pero bueno, fuimos libriando y quedó realmente a mí me gustó como de otro es uno de los más raros me parece de todos los videos me pareció que era un poco recortado de lo que yo hacía es decir que era muy poco de este entre comillas diseño industrial ¿no es cierto? que yo habitualmente hago y después pensé ¿por qué no? y en realidad todo esto que hago entre arte y diseño que lo hago como divertimento también siempre me ha servido para rescatar cosas y volcarlas en los productos que hago también más comerciales o industriales nunca pensé que iba a estudiar diseño yo quería ser escultor en realidad soy una especie de escultor frustrado y no tan frustrado ahora porque justamente esta vuelta del diseño a otros objetos me ha permitido vincular la actividad profesional del diseño propiamente dicho con objetos mucho más creativos había mucho para hablar yo tenía una idea fija magic click inmediatamente el señor me dijo no magic click basta de magic click le pregunto ¿cómo encendés la pava para el mate? con un fósforo me dice bueno entonces como una visión imposible como empieza el video empezamos a charlar con Hugo y bueno y fue una charla amena amigable este y llena de conceptos para mí fue una experiencia muy interesante si en todos estos años que son aproximadamente 50 años de trabajo concreto en diseño industrial lógicamente he diseñado una cantidad muy grande de productos de distintas categorías de distintos tipos de productos más complejos menos complejos y en general he tenido una gran excitación un gran placer en el proceso de diseño esta alegría de la entrada de cada uno de los contratos o productos en mi estudio sigue hoy siendo igual de vital en la mesa bueno con Hugo he sido socio Eduardo y y acá Lundini fueron alumnos míos o sea que tengo una relación con todos ellos de Eduardo voy a decir algo que él no quiere que diga pero le gusta en el fondo que fue mi mejor alumno y digo esto porque hace unos años en un lugar muy extraño que se llamó Cemento me invitaron a hacer una exposición de diseño yo no voy a la boliche fui a ese boliche y me encontré con una una caja de hormigón es decir que la hacían pelota todos los días estaba la fuerza bruta o uno de esos grupos que rompían una pared toda la semana la levantaban la volvían a romper otra vez y no se puede poner nada es decir todo lo que ponga se va a destrozar es decir que se puede hacer de diseño acá de objeto y mostrarlo no, pero hacerlo, hacerlo me decía Chaván hacemos algo entonces se me ocurrieron los hilos rasos que ahí no los iban a tocar entonces invité a varios a Alejandro Sarmiento a Eduardo a Antonio Pirreta entonces ellos a hacer un hilos rasos de dos por dos Eduardo hizo y lo vi hacer tallar digamos un cuadrado de dos por dos de laicra y arriba le tiró piezas del dos por que eran con perdón de la palabra eran culos tetas pies todos o sea la calidad expresiva que encontró en eso me pareció fantástico yo creo que en este caso yo no sé si es alguna parte de la perversión que tiene Eduardo que yo lo conozco del todo pero evidentemente lo erótico todo eso tiene cierta atracción quería aclarar eso para que yo haya analizado de otro punto de vista yo le decía y además es objetivable que las piezas que utilizo son siempre piezas geométricas o de revolución más cerca de lo geométrico y matemático bueno vejate cómo se puede racionalizar digamos el amor por un jurito o por un paletito pero fíjense que lo único que hago yo es vincular piezas geométricas de determinada forma para que las cabezas de ellos exploten y vean todo eso que ven y después darme cuenta ahora de lo que hice seguramente yo uso piezas geométricas círculos cilindros y otras cosas las agrupo de una manera muy particular pero los que analizan esas piezas geométricas y las ven como forma erótica son ellos no soy yo es el público esa pequeña experiencia proyectual que es participar de un proyecto audiovisual ¿no? y donde uno es sujeto de una operación proyectual y artística por parte del director y del equipo que firma quedas en manos de la obra de él el diseñador ausente en eso sos vos digamos donde él primero tuvo que entender claramente las cosas que cada uno de nosotros decíamos y elegir cuáles eran las cosas que realmente le parecían que eran las que a nosotros nos resultaban más urgente comunicar lo que tiene de interesante quizás haber tomado particularidades de cada uno de nosotros es haber pensado en esto como en este video como un gran video y como un gran diseño como un gran objeto pensando en la audiencia porque si la audiencia comienza a ver pequeñas historias repetidas de cada uno de nosotros sería muy aburrido pero yo creo que si sumamos los videos podemos sacar en conclusión que es un poco la historia de diseñadores o de diseñador sumado en pequeños capítulos interpretados por distintos actores o distintos personajes es como una gran historia de diseñador industrial recortada en distintas interpretaciones ¿no? contratando distintos personajes y ¿qué hacíamos? actuábamos en la parte que quizás mejor nos podíamos coincido con lo que comentaba Arsena Iván en cuanto a que ahí hubo un proyecto y un proyecto de diseñador que no existe que desapareció en el mismo programa y en su misma realización y por otro lado uno después como en el diseño donde uno tiene una etapa donde se verifica la eficiencia la eficacia o el éxito del diseño yo verifique mis amistades la gente que me conoce que me reconocían en ese video o sea que además de respetar los contenidos teóricos que habíamos marcado y consensuado tratar la gente que aún no lo conoce reconoció esa esencia en la afirmación y eso me parece que es valiosísimo la mayoría de los objetos productos máquinas etcétera que nos rodean han sido diseñadas por profesionales del diseño trabajando en conjunto con ingenieros técnicos etcétera son los en general los diseñadores ignorados es decir trabajan con las empresas para las empresas profundamente involucrados en el desarrollo de productos pero nadie lo conoce porque lo que después aparece es una marca industrial o comercial esos son la mayor cantidad de diseñadores en el mundo y ellos son los que han elaborado diseñado desarrollado y hecho que nosotros tengamos el confort que tenemos y en su mayoría como les decía recién nadie los conoce lo cual no está mal al final de cuentas es una profesión como cualquier otra y entonces cuando se habla el diseño aparece con nosotros que somos un perfil muy pequeñito de lo que es la función del diseño industrial muchas veces el producto comercial no tiene que ver con el producto que el diseñador se divierte o que el diseñador pone más de su sensibilidad muchas veces me da la sensación de que lo que es más comercial es más rígido y lo que el diseñador aporta más de él es como bueno el sillón metamorfoso y cosas así que no son no son tan rentables si es así y si es así por qué creen que es así uno va rescatando algunos elementos de esa etapa más creativa y la va volcando a lo mejor en los objetos más más comerciales de alta producción creo que muchas de las cosas se dan en forma en forma inconsciente más que intencional de rescatar un aspecto y la razón fundamental entiendo yo es que el trabajo del diseñador está destinado a la producción no a la producción unitaria de elementos sino que nuestra formación profesional es para brindar digamos servicios de diseño a empresas que producen como por ejemplo la gente de FB producciones en series importantes en donde sí hay ciertas ciertas tendencias vinculadas de alguna manera con el arte y que yo entiendo que tienen más que ver con juegos digamos formales que ese tipo de productos permite hay muchos cortos muchas opiniones por ahí veo a los chicos de Ají Diseño Goin cada uno tiene su opinión su forma de pensar muchas gracias por haber venido y gracias a ustedes por haber compartido sus momentos muy lindos gracias